Carlos, la grabación anterior salió borrosa todo el miércoles, la grabación del miércoles, borrosa, o sea, no... A ver, déjame revisar y voy a compartir mi pantalla ahorita, debería de verse en HD, a ver, un segundo. A ver, a ver, ok, compartiré mi pantalla. Coméntame si es que se ve. ¿Se ve mi pantalla? ¿Se veía así? Comencemos. ¿Qué significa? Nosotros hemos estado viendo, por ejemplo, yo tengo dinero. ¿Cómo se decía yo tengo dinero? Realmente había sido tu conexión, quizás. Sí, seguramente, porque yo... A ver, voy a volver. ¿O me la puedes volver a enviar? Vale, y te la envío. A ver, confírmame. Si es que sigue así, voy a repollarte. A ver, te la mandé por WhatsApp, te la envío por acá el chat de Zoom. A ver, voy a volver a abrirla. ¿Tengo claro? Sí, ok, ok. ¡Oh! This guy's taking the cell... Está bien, ahora sí está bien. Ahora sí, sí. Ok, let's continue with the class. Comencemos con la lección del día de hoy. Vamos. El día de hoy vamos a ver un tema súper interesante. Y también es un poco complicado. Ya lo conoces, la primera parte, pero comencemos. Ok. Quiero saber si se ve mi pantalla. Of course, let me know, please. ¿Se ve mi pantalla? Eh, yes. Ok, comencemos, comencemos. César, en el idioma inglés, ok, en el idioma inglés, nosotros tenemos lo que llamamos sustantivos. En inglés se dice noun. Repito, en el idioma inglés tenemos sustantivos. Los sustantivos los conocemos con el nombre de noun. Estos sustantivos se dividen en dos grupos. Aquí tenemos el primer grupo y el segundo grupo. Nosotros podemos decir un sustantivo en singular. El primer grupo es singular y el segundo grupo va a ser plural, ok. ¿Qué cosa es singular? Singular significa uno. Singular. Singular uno. ¿Pero qué significa plural? More than one. Más de uno. Más de uno. Repito, los sustantivos los vamos a dividir en dos grupos. Los sustantivos que son singulares y los sustantivos que son plurales. Singular significa uno y plural, más de uno. El día de hoy trabajaremos con lo que es el singular. Es bien sencillo. Tú en el idioma inglés utilizas dos palabras. Utilizas la palabra a y la palabra an para decir uno o una. Uno o una. ¿Cuál es la diferencia? Que tú vas a usar a cuando la palabra inicie, ok. La palabra inicia con sonido, con sonido de consonante. Ok. Repito claramente. La palabra inicia con sonido de consonante. Y la otra, ¿cuál va a ser? Cuando la palabra inicia con sonido de vocal. Repito para que quede una vez más. El singular nosotros tenemos a y a. ¿Qué significa a y a? Significa uno o una. O un. ¿Cuál es la diferencia? Que voy a usar a cuando la palabra inicia con sonido de consonante. Y voy a usar an cuando la palabra inicia con sonido de vocal. Por ejemplo, yo quiero decir en inglés una oficina. Yo sé que oficina en inglés se dice office. Por lo tanto, ¿qué voy a decir? A office or an office. An office. An office. ¿Por qué? Porque inicia con sonido de vocal. Siguiente palabra. ¿Qué voy a decir yo? A apple or an apple. A apple. Incorrecto. Tiene que ser an apple. ¿Por qué? Porque apple inicia con sonido de vocal. ¿Pero qué voy a decir? A car o an car. ¿Cómo se diría un carro? A car. A car. Excelente. Repito. Palabra inicia con sonido. Sonido de consonante. Entonces, vamos a ver en las palabras que son más difíciles de captar. Por ejemplo, un mp3 se dice mp3. mp3. ¿Cómo se dirá? An mp3 o a mp3. An mp3. Exacto. An mp3. Carlos, ¿y por qué dices an mp3? Porque claramente digo m. Inicia con sonido de vocal. ¿Qué vocal? La mp3. Siguiente palabra. La universidad. University. University. ¿Cómo se dice? A university o an university. A university. Exacto, se dice a. ¿Por qué a? Porque claramente digo ju, ju, ju. Yo no estoy diciendo you, you. Yo no digo you, yo digo ju, ju. Por ese motivo digo a. Ahora, aquí es donde claramente digo sonido. ¿Por qué? Porque si yo te digo a, es que inicia con vocal, te estaría mintiendo. Tienes que fijarte el sonido. Hasta aquí. ¿Ha quedado claro? Perfecto. Ahora vamos a estudiar los plurales. Cuando ya queremos decir más de uno. Más de uno. Nosotros, cuando queremos estudiar los plurales, tenemos que aprender ciertas reglas de los plurales. ¿Cómo formo plurales? Cuando quiero decir perro, para decir perros, mesa, table, tables. Regla número uno. Si el sustantivo en singular, el sustantivo en singular, obviamente, termina en una consonante. Si el sustantivo termina en singular, termina en consonante. Más una y. Mira, cuando termina el sustantivo en consonante más una y, lo que tengo que hacer es borrar la y y le agrego la i, e, e, s. Por ejemplo, yo tengo la palabra ciudad. Ciudad es city. Entonces, yo voy a decir cities. ¿Por qué? Porque borré la t, de acá, perdón, borré la y, la y, e, s. Si tengo fiesta, party. Party is. Party is. ¿Se ha entendido? Ya, ya. Perfecto. La regla número dos, ¿qué me indica? Me indica que si es, por ejemplo, el sustantivo. El sustantivo termina en s, s, x, la o, la z, la sh o la ch. Yo automáticamente le debo de agregar. ¿Qué le agrego la e, 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 s. Por ejemplo, un zorro, en inglés, se dice fox. Cuando quiero decir zorros, diré foxes. Un beso, un beso, un beso, se dice quies. Cuando quiero decir besos, diré quieses. Y así sucesivamente. Regla número tres. La regla número tres es sencilla. La regla número tres me dice lo siguiente. Si el sustantivo, si el sustantivo termina en la f o en la f con la e, que tengo que hacer borro esa f o esa fe y le agrego, y le agrego la v, e, s. ¿Cómo es eso? Veamos. Tengo lobo. Lobo en inglés se dice wolf. Ok, termina en f, diré. Wolves. Wolves. Tengo, por ejemplo, un elfo. Elfo se dice elf. Pero lo quiero decir en plural, diré elves. Un ladrón, por ejemplo. El ladrón se dice thief. Ladrones. Thieves. ¿Quedó clara la regla número tres? Yes. Y ahora tenemos la regla número cuatro. La regla número cuatro nos dice los irregulars. La regla número cuatro la conocemos como los irregulares. ¿Qué son los irregulares? Estos irregulares yo los divido en dos grupos. A los irregulares los divido en dos grupos. ¿Cuál es el primer grupo? Los irregulares iguales. Y luego tengo los irregulares que son diferentes. ¿Cómo es eso? Si yo tengo la palabra fish, que significa pez, quiere decir que su plural va a ser fish. No cambió. Si tengo la palabra sheep, su plural va a ser sheep. No cambia. ¿Pero qué pasa con los plurales diferentes? Por ejemplo, yo tengo man, su plural va a ser man. Si tengo woman, su plural va a ser women. Cambia totalmente. Si tengo tooth, su plural va a ser teeth. De diente, dientes. Te diste cuenta cómo va cambiando. En cambio aquí, no cambia. Tienes que aprenderte la lista de los irregulares que no cambian. ¿Cuáles son los más comunes? Tenemos diente, hombre, mujer. Tenemos, por ejemplo, el pie. Pie se dice foot. El plural va a ser feed. Otro que es común es the person. El plural de person es people. People. ¿Y cómo voy a ir aprendiendo esta lista, Carlos? Con el tiempo. De nada me sirve que te dé las 100 palabras que cambien o las 100 palabras que se repiten. ¿Cuándo? No las vas a usar todas. Aquí te estoy compartiendo las esenciales. Hombre, mujer, diente, pies y persona. De los irregulares, los esenciales son el pescado, la oveja. Alguna consulta, pero tienes que tener en cuenta de que existen más. ¿Quedó claro? Quedó claro. Perfecto. Ahora nos vamos a la quinta regla. Son cinco reglas. ¿Y qué me dice la regla número cinco, Carlos? La regla cinco me dice que si no es ni la regla uno, ni la regla dos, ni la regla tres, ni la regla cuatro, automáticamente agrego la S. Por ejemplo, tengo la palabra perro, dog. Dog no es la uno, no es la dos, no es la tres y tampoco es la cuatro. Por lo tanto, le agrego la S para decir dogs. ¿Se ha entendido? Sí. Perfecto. A continuación, practicaremos estas reglas plurales. ¿Por qué? Porque ya dominamos acá. Mira, ya hemos aprendido que los sustantivos se dividen en singular y plural. Para poder continuar el siguiente tema, debemos practicar esto. ¿Y te diste cuenta que se parece a la regla del presente simple o no? Sí. Ajá. Se parece. Se parece. A ver, practiquemos un poco. One second. Ok, voy a compartir mi pantalla. Ok, comencemos. Puedes manipular mi pantalla con tu mano. El plural de fox. ¿Cuál debería ser el plural de fox? Foxes. Foxes. Mueve con tu mano. Dale click. Excelente. De foxes, foxes, porque termina con X. Good job. De cat. Cats. Cats. Excelente. De bass. De bass. Bass. Mira, termina en S. Ah, termina en S. Le agrego la S. Ah, pero no era doble S, estamos. Ah, también es con una S, sí, también es con una S. Seguro se me ha pasado. Es S y doble S. De bass. En una consonante con una S, se le agrega la S, ¿no? Y el baby es. Baby. Tango. Ah, ahí se le agrega la S. Ah, ahí se le agrega la S. ¿Por qué no es esto? Ah, acá, ¿por qué se le agrega la S? Ahorita te voy a explicar una sección, ahorita continúa. Tenemos una sección. Ah, mi vez. Termina con constante Y. Muy bien, sí, a ver. Monkey, mono. Monkey, ¿s? Termina en E, pero en vocal monkey. Exacto, la S, porque no es de la 1, no la 2, ni la 3, ni la 4. The dish. The dish es... The dish is perfect. The boy. Bombs. Bombs. Ajojo, ¿qué es? El número en A, ¿qué es? ¿Qué es? ¿No? ¿Por qué no? Ajá, ahorita vas a ver por qué. Ahorita esta regla es un poco complicada. A ver, continúa. La nariz. Yes. The lady ladies. Muy bien, nos quedan cuatro de toy. The toys. A dog. This is bufana, scar. 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 Significa chalina. Scar. In the city. In the city. City. Nos falta una. Wolf. Ah, wolf. Wolf, 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 wolf. Perfecto. Thank you. Thank you. A ver, vamos a quitar el control. Stop, remove, control. Ok. Entonces, ahorita vamos a analizar por qué te equivocaste en esas dos. Ok. Ok. Aquí tenemos las cinco reglas. ¿Cierto, Cesar? Aquí está resumido. Ahora te voy a explicar algo que sucede en el idioma inglés. Yo te dije que si terminaba en O, le agregaba la ES. ¿Cierto? Sí. Vamos a analizar estas dos palabras. Tomato. Y vamos a analizar la palabra photo. Y vamos a analizar la palabra radio. Ok. Presta atención. Luego vamos a analizar la palabra hero. Luego analizamos la palabra disco. Ok. Veamos aquí. La palabra tomato, antes de la O, ¿qué tiene? La T. Una consonante. ¿Cierto? Mira lo que hice. ¿Qué le agregué? ¿Eh? ¿Eh? La palabra radio, antes de la O, ¿qué tiene? Una O. Una O. ¿Qué le agrego? A eso. Ahora, vengo la palabra photo. Por lógica, ¿qué vendría a ser aquí? Por lógica. ¿Qué te dice tu cerebro? ¿Es? ¿Es? Aquí. ¿En Hebrew, qué te dice tu cerebro? ¿Es? ¿Es? ¿En disco? ¿Es? Ok. Entonces, según la lógica nos dice. Escúchame. Cuando detrás de la O hay una consonante, se le agrega es. Y cuando detrás de la O haya una vocal, se le agrega la S. Ahora, déjame decirte que la oración de aquí está. La palabra está perfecta. La palabra está perfecta. La palabra está perfecta. La palabra está perfecta. Pero aquí. En la palabra photo, no cumple la regla. Quiere decir que esta palabra es una excepción. Es una exception. Es una excepción. ¿Quedó claro? Ya. Entonces, existen en el idioma inglés bastantes excepciones. ¿Ok? ¿Y cuál era lo correcto ahí? Aquí es photos. Así con la S. Pero solamente está la T. No. Es photos. ¿Por qué? Porque es una excepción. Ahora, en las excepciones, existen varias palabras que pueden ir con ambos casos. Pero tú acuérdate de esto. Cuando hay una consonante, te agrega la S. Y si no, no. Pero recuerda que hay excepciones. Eso sí. Ahora, no son muchas palabras. ¿Ok? Creo que aquí las he escrito en la plataforma que recompa. Y cuando iniciamos el curso. A ver, aquí está. ¿Por qué ese tipo de información? A ver, a ver, a ver. Dame un segundito. Sí, eso va. Tenemos aquí. Plurals. A ver, a ver, a ver. Plurals. Plurals. Ok, 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 ok. Plurals. Carlos, ¿discos era, terminaba, disco terminaba en ES? No, no, terminaba con S. Discos. ¿Vale, S? Voy a compartir mi pantalla. Dame un segundo. Ya te vi. Ok. ¿Se ve mi pantalla? ¿Ya? A ver. ¿Sí? A ver, aquí está. Vamos a poner aquí los plurales. Aquí está. Es un apartado aparte. Concentramos. Dice, agrégale, dice, hacer plurales con la O. ¿Le agrego la S o la ES o no? ¿Qué hago? Tú puedes agregarle la S o la ES a las palabras que terminan en O. O algunas veces no siguen la regla. Veamos el siguiente ejemplo. Si una palabra termina en una vocal A, E, I, O, U, le agrego la O. Ok. Dice, o la O. Entonces, nosotros agregamos la S. Por ejemplo, de radio, radio. Estéreo, estéreos. De video, videos. ¿Por qué? Porque antes de la O, ¿qué cosa hay? Hay una voz. Hay una vocal. Entonces, tú primero, concéntrate. Ok. Si tengo una vocal antes de la O, ¿qué le agrego? La S. La S. Ahora, esta es una muy buena regla, pero no quiere, no quiere tres vocales en fila. Por ejemplo, si yo tengo la palabra estudio, estudio es, de zoo, zoo o es, de video, video es. Entonces, en el idioma inglés tienes que agregarle la S. ¿Por qué? Porque no puedes tener tres vocales juntas. ¿Se entiende? A ver, por ejemplo, yo primero. Primero yo te dije que si termina en O, ¿qué le agrego? ¿Qué le agrego la S, ¿cierto? S. Listo. Luego te dije que si terminaba en vocal A, I, O, U, ya no sigo esta regla. ¿Qué es la regla? Le sigo la S nomás, ¿cierto? ¿Por qué? Por ejemplo, recuerda que solamente le agregas la S si es que antes había una vocal. ¿Y por qué? Por ejemplo, su, no le agrego la S porque va a haber tres vocales seguidas. Ah, entonces, por lógica, un truco es, si ya hay dos vocales, solamente le agregas la S. ¿Se entendió? Yes. Ahora, si una palabra termina en consonante con la O, entonces le agrego la S o la S. Dice que no hay regla. Solamente tenemos que aprendiérnosla o usar el diccionario. Por ejemplo, yo tengo la palabra kilo, va a ser kilos, de zero, zeros, piano, pianos, de foro, foros, pero hero, heroes, potato, potatoes, volcano, volcanoes, tomato, tomato. ¿Se entiende? No hay regla para esto, César. Tenemos que memorizar estas palabras. Del kilo, kilos, de zero, zeros, tomato, tomatoes. ¿Qué más dice aquí? Agregamos la S a las nuevas palabras como fotos, radios, stereos. Truco, no le puedo agregar la S porque ya tendría muchas vocales. Agrégale la S a las abreviaciones. Por ejemplo, kilos es la abreviación de kilogram, ¿cierto? Photo es la abreviación de photograph, ¿cierto? Y también dice, agregamos la S a las palabras de otros idiomas. Por ejemplo, taco, tacos. Sombrero, sombreros. Soprano, sopranos. Y aquí, en estas palabras, César, puedes agregar cualquiera de las dos. Son varios. ¿Te has dado cuenta? Cargo, cargos o cargos. Mango, mangos o mangos. Moro, moros o moros. Memento, mementos, mementos. Banjos, banjos, banjos. Volcano, volcanoes, volcanoes. Pero son palabras que tú no usarías. Por ejemplo, no creo que dices ghettos, frescos, flamingos, tornadoes, sea, búfalos. Le da lo mismo. Son palabras que siguen las dos reglas. Entonces, es un poco complicado con la O, ¿cierto? Mi sugerencia es, si termina en vocal con la O, agrégale la S. Si termina en consonante con la O, agrégale ES. Pero sí, ten en cuenta que estas palabras no siguen esa regla. Como foto, piano, el zero y el kilo. Si te quieres adentrar un poco más en esto, apréndete todas estas palabras. Pero yo no te las sugiero. Apréndete una por una de cada un mes cada una. Porque son palabras que no usarías. En español, no usas la palabra mango con frecuencia. No usas la palabra tornado con frecuencia. Estoy seguro que no siquiera hasta ahora la has usado. En inglés, tampoco. ¿Ok? Hasta aquí. ¿Se han entendido las reglas de los plurales? ¿Podrías adelantar una más? ¿Aquí? Una más. Una más. Una más. Ahí. Claro, ahí me estás indicando que si termina en una consonante ES. Y termina en una vocal para darle la S. Acá debería darle S para que sea disco, ¿cierto? Exacto. Eso es lo que te preguntaba. ¿Pero es una que dice acá? ¿Es una S? A discos también es una excepción. Claro. Es que ya no hay reglas. Ya no hay reglas. Tienes que aprenderte las palabras individualmente. Individualmente. Ajá, pero seguía en este patrón. Pero ya. Cuando ya se acaba el patrón es que tienes que empezar a usar esas palabras individualmente. Hasta aquí. ¿Se ha entendido las reglas, cierto? Yes. Yes. Entonces vamos una parte más y luego a practicar hablando. ¿Ok? Singular plural. No hay preguntas sobre los singulares y plurales, ¿verdad? No. Nice. Una vez que tú ya conoces los sustantivos plurales y singulares, vamos a aprender a decir I en inglés. I en inglés se dice de dos maneras. I en inglés se dice there is o también se dice there are. ¿Cuál es la diferencia entre there is y there are? Si ambos significan I. Sencillo. Que después de there is, tú vas a agregar un singular noun. Ah, y tú ya conoces que es un singular noun. Y después del there are, tú vas a agregar un plural noun. Por ejemplo, César, yo quiero decir un perro. ¿Cómo se dice un perro en inglés? There is dog. A dog, ¿cierto? Mira, un perro se dice a dog. ¿Cómo digo hay un perro? There is a dog. There is a dog. Perfecto. ¿Cómo se dicen cuatro perros en inglés? Four dogs. Four dogs. ¿Le agrego la S, sí o no? Ajá. ¿Cómo digo hay cuatro perros? There are four dogs. Y eso es como se dice I en inglés. ¿Se entendió? Yes. ¿Consultas? No. ¿Y cómo se dice que no hay? Sencillo. En lugar de decir is, voy a agregarle not. En lugar de decir there are, voy a agregarle not. De la misma manera puedo usar contracciones. Tengo por ejemplo el isn't y tengo por ejemplo el aren't. Ah, ok. Se le dice there isn't. There isn't o there aren't para decir que no hay. No hay un perro, no hay cuatro perros. ¿Quedó claro? ¿Y cómo hago la pregunta? Si es que hay un perro. Sencillo. Invierte el orden. Por ejemplo, digo is there a dog? ¿Y cómo sería el otro? Are there four dogs? ¿Y cómo respondo? Yes, there is. O no, there isn't. Y aquí responderé yes, there are. O no, there aren't. ¿Quedó claro? Ahí es there. ¿Por qué is there? There is a dog. Es a dog. No, no. Solamente se pone yes, there is. Te pregunto, is there a dog? I'm sorry. No. Is there a dog? Así yo te pregunto. Is there a dog? Y tú me respondes, si es que sí. Yes, there is. O me respondes, no, there is. Nada más. Y te preguntas. Dime. Ahí estás. En there is a dog. Estás preguntando de una manera singular, ¿no? ¿Por qué le agregaste ese lado? Ah, ya, ya. Tienes razón. Aquí se ha pasado. Se ha escrito dos veces. Así es. Ya, ahora sí. En lugar del a se puso are. Is there a dog? Are there four dogs? ¿Entendió? Sí. Ahora. Vamos a agregarle algo más aquí. Antes de empezar a hablar. Voy a apagar un ratito. Vale, vale. Mientras yo voy agregando. Por ejemplo, Cesar. También podríamos unir el there con el isa. Por ejemplo, ¿cómo se juntaría? ¿Se llamaría? There's. There's. Pero el there con el are. No vayas a poner there. Esto no existe. No existe. Es como si dijeras el am con el not. ¿Te acuerdas que el am con el not junto tampoco existe? Igualito. El there con el are tampoco existen juntos. ¿Quedó claro? Sí. ¿Quedó claro? Perfecto. Aquí un poquito más. Déjame comentarte lo siguiente. Some significa algunos, algunas. Si yo digo algunos, algunas. Con lógica. ¿Qué voy a usar? There is o there are? There are. There are. Porque obviamente hay más de uno, ¿cierto? There are some. A lot of. ¿Qué significa a lot of? Un montón. Un montón de. Si digo un montón de o mucho, también se traduce como mucho. ¿Qué voy a usar? There is o there are? There are. There are. There are. There are. There are. A loros. A loros. A loros. Otra forma de decir a loros va a ser lots of. Lots sería a loros o a loros. A loros. A loros. A loros. Un montón de. La otra manera es. Lots of. Lots of. Lots of. Así. There are lots of. There are. Lots of. Lots of. ¿Ok? ¿Empezamos a practicar? Un momento. Ok. Copy, copy. No problem. Copy, copy. Ok. ¿Finish? Finish. Ok. Let's continue. Ok, Cesar. Te voy a dar el control para que puedas escribir en mí. ¿O compartes tu pantalla? ¿Ves a controlar mi pantalla o tú compartes tu pantalla? Ah, tú compartes la cámara. Ok. Listo, Cesar. ¿Ya puedes manipular mi pantalla? ¿Puedes escribir? A ver, escribe. Escribe algo. No. No. Ok, mira. Mueve, mueve. A ver, cuando mueves tu mago hacia arriba, te va a aparecer, dice, control. ¿Se ve? Control, no. ¿No se ve nadie, nadita? Arribita, mueve tu mago hacia arriba. ¿No se ve control? No. Oh, oh. Debería de salirte. Debería de salirte así como, arribita, que dice grabando. ¿Arriba no sale grabando? Usted está controlando la pantalla, opciones. Ah, ya. En ese de ahí pon, more. Dale donde dice more o dale donde dice más. Que tiene que salir, anotar. Anotar. ¿Te salió? Ahora sí. Ya, ahora dale donde dice texto. Dale click donde dice texto. Bien. Ya, ahora sí ya puedes escribir en mi pizarra. A ver, escribe. A ver, escribe cualquier cosa. No. A ver, dale click abajo para ver. Ah, ah. Listo, César. A continuación vas a escribir algunas oraciones que yo te pida donde aplicarás todo lo aprendido en clase. ¿Ok? Empieza. Empieza. Yo soy. Ok, empieza. Yo soy. En inglés, tú de frente, tú de traduciendo. Yo soy. Yo soy. Un profesional. Escribe. Yo soy un profesional. Si no te acuerdas, pones así como tú crees. Luego yo lo corrijo. Escribe. Yo soy un profesional. Y tengo cuatro carros. Yo soy un profesional y tengo cuatro carros. Ya está. Acá, ¿no? ¿Por qué? Ah, espera. Un ratito, Carlos. Digo cuatro carros. Eh, quedan. Acá. Ah. Ah, ya. Ok. Ok. Yo soy un profesional y tengo cuatro carros. Porque trabajo todos los días. Pon lo que te acuerdas. Si no te acuerdas una palabra, la deja. Pones ahí rayitas. Porque trabajo todos los días. Todos. Ok. Todos los días. Mañana. 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 Mañana yo tengo. Mañana. Yo tengo que vender. Mañana yo tengo que vender. No. Mañana yo. Tengo que vender. 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 Era cel. Vender era cel. ¿Te acuerdas de la canción? Cel. Mañana. Mañana. Tengo que vender. ¿Ya está? Bien. Cinco lobos. Cinco lobos. Ah. Five. Lobos, ¿no? Sí. Lobos. Lobos se dice wolf. Wolf. Sí. Ya está. Ya está. Ya está. Ya que. Estoy a cargo de la fábrica. Ya que estoy. Ya que estoy. Estoy a cargo de la fábrica. De la fábrica. De la fábrica. Ya te enseñé cómo es la fábrica. Punto. ¿Terminó? Sí. Continúa. Los lobos. Los lobos. Suponen o representan un riesgo. Los lobos representan, o si no usas la palabra representan, suponen. Los lobos suponen un riesgo para los trabajadores independientes. Los lobos representan, o suponen un riesgo para los trabajadores independientes. Para los trabajadores. Independientes. Independientes era, este. Ah. Era este. Ah. Ok. Cin. Cinco. Employees. Worker, ¿no? Exacto. Employees. Worker. Ok. Listo. Ya que. Ya que. Hay. Ya que hay. Ya que. Hay. Algunas. Ya que hay algunas. Medidas de seguridad. Ya que hay algunas medidas de seguridad. Listo. Por favor, dale click a tu pantalla en cualquier lado para poder corregir. Perfecto. Vamos a corregir. Empezamos aquí. Un profesional. Un ratito. Voy a quitar el control. Listo. La palabra profesional sería. Professional. 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 I have for a car. Incorrecto. ¿Qué significa I have for a car? No existe. Mira, dice. Yo tengo cuatro un carro. No. Yo tengo cuatro carros. I have for cars. ¿Te diste cuenta? No. Because I work. Excelente. Because I work today. Tomorrow. I have sell. El día de ayer aprendimos que. Por ejemplo, dices. I have a car. ¿Pero qué pasa si dices? Yo tengo que dormir. Es. I have to. Sleep. Porque te acuerdas que hay algunos verbos que se unen con el tú. Pero hay otros verbos que se unen con el. El ing. ¿Te acuerdas? Ahí hay dos verbos, ¿no? Sell. Es vender. Sáfes. Está bien. Tener. Tengo que sería. I have to sell. Sell. I have to sell. I have to sell. Cinco lobos. Muy bien. Five wolves. Ya que estoy a cargo de la fábrica. Los lobos representan un riesgo. Aquí no era con la S. Porque son lobos. Son cinco. Ya está plural. Los lobos. Pose. ¿Qué pronombre reemplazan los lobos? Dei. Dei. ¿Uso reglas? No. No uso regla. Los lobos representan un riesgo a los trabajadores autónomos. Bien. Ya que hay. ¿Cómo digo? Hay algunas medidas de seguridad. Acá está perfecto. Antes de esto, ¿qué le agregó? There is or there are? There are. There are. Porque dice son. ¿Qué? ¿Entendido? Perfecto. Perfecto. Vamos con otro. Vamos con otro, César. Vamos con otro. Ya estás empezando a escribir textos un poquito complejos. ¿Te has dado cuenta? Siguiente. Ahora vamos a darle sentido. ¿Empezamos? Te voy a habilitar para que puedas manipular mi computadora. Listo, César. Empecemos. Del mismo modo, dale texto e iniciar. ¿Ok? Empezamos. María es mi hermana. María es mi hermana. Daughter es hija. Daughter es hija. María es... María es sister. Síster. María es mi hermana. María es mi hermana. Y su esposo. Y su esposo. Hasban. Hasban. Muy bien. Y su esposo es un doctor. El spell es H-U-S-B-A-N-D. Se escribe husband, husband, pero se pronuncia husband. H-U-S-B-A-N-D. Husband. Ok. Repito. María es mi hermana. Y su esposo es un doctor. Su esposo. Es un doctor. Ah, doctor. Ok. Si no te acuerdas de alguna palabra, ponle rayitas, guiones, y luego yo te lo digo para no atrasarnos y poder corregirte. Ok. María es mi hermana y su esposo es un doctor. Sus hijos. Sus hijos. O sea, de ellos, ¿no? De María y de su esposo. Sus hijos son... Sus hijos son... Inteligentes. Sus hijos, eh... Sus... Sus hijos de ellos. Sus hijos... De... 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 No. Sus hijos, they're... Claro. Sus hijos son inteligentes. De... De... De sería... De... No. De es el pronombre objeto. De... De... Sus hijos. De... De significa ellos. 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 Eh... ¿Cuál sería, Carlos? Deir. Deir. T-H-E-I-E-R. ¿Te acuerdas? De... Deir. Deir. Sus hijos. Pero si no te acuerdas, escríbelo con guiones y luego yo te voy explicando esa parte, ¿ok? No te trabes. Continúa. Sus hijos son inteligentes. Sus hijos... Son inteligentes. Son inteligentes. Son... Ah, son inteligentes. Perfecto. Punto. 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 Ya está. Yo trabajo, yo trabajo en un trabajo, yo trabajo en un trabajo, yo trabajo en un trabajo. En un trabajo. En un trabajo. Si no te acuerdas, pones guiones. Entonces, yo trabajo en un trabajo, pero ellos, pero ellos no trabajan. Yo trabajo en un trabajo, pero ellos no trabajan. Pero ellos no trabajan. Ok. María no sabe. O María no conoce. María no conoce. Conocer. Conocer. El verbo era... María. No, no. No. Perfecto. María no conoce. No sé. No. María no conoce. A mí, a mi hija. María no conoce a mi hija. Ah. María no conoce a mi hija. Exacto, exacto. Ya lo tienes. María no conoce a mi hija. María no conoce a mi hija. No. Hay... Hay... Hay un perro. Hay un perro. Su nombre es Pancho. Hay un perro. Su nombre es Pancho. Y su nombre, ¿no? Y su nombre. Hay un perro y su nombre es Pancho. Su nombre es Pancho. El suyo, el suyo, o sea, de tu hermana, de su esposo y su hija. El suyo es Goku. El suyo es Goku. Goku es su nombre, ¿no? El suyo es Goku. Si no te acuerdas, bueno, es una rayita. Ok. Por favor, dale clic en un lado blanco para empezar a practicar aquí. Dice Marina. Hermana. ¿Cómo se dice? Sister. Y su husband. ¿Ok? ¿Qué es husband? Vamos a hacer una tablita, César. Ahorita aquí te voy a explicar una tablita. Dame un ratito. Dame un ratito. Nosotros, en el idioma inglés, César, dame un segundo, tenemos los pronombres. ¿Cierto? Los pronombres. ¿Te acuerdas cuáles eran los pronombres? I, you, we, you, he, 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 he. ¿Verdad? Ok. Yo, tú, nosotros, ellos, él, ella y eso. Ok. Listo. Los pronombres. Cada pronombre tiene su adjetivo posesivo. Le voy a poner su A.P. ¿Qué es su adjetivo posesivo? El que nos indica a quién le pertenece. Por ejemplo, si yo digo my car, ¿a quién le pertenece mi carro? A mí. A mí, ¿no? A mí. Digo my. 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 De you, ¿cuál va a ser? Your. Your. De we. Our. De they. Their. De he. He is. De she. Her. De it. It's. Por ejemplo, César, si yo digo su carro es grande, pero me refiero al carro de María, ¿qué digo? Her. Her. Her car is. Y es, si digo tu carro, ¿cuál sería? Your. Si digo mi carro. Right. Si digo su carro, pero estoy hablando del carro de José. El su carro es grande, su carro, pero me refiero al carro de José. Yo, ¿no? De José. No. De José, de José. ¿Cuál sería? His. His. Ahora me digo, María es mi hermana. ¿De quién es mi hermana? Ah, iba a ser my. María. Y su esposo, ¿de quién es el esposo? De María. De María. ¿Cómo va a ser su esposo, pero de ella? Sería his. His. Pero María es mujer. Ah, her. Her. Este her significa y su, pero de ella. ¿Y su esposo, de quién? De una chica. De María. María es mi hermana y su esposo es un doctor. ¿Hasta ahí estamos claros? Sí. ¿Cómo digo nuestro carro, César? Nuestro carro. Nuestro. Our car. Muy bien. ¿Cómo digo su carro, pero de ellos? They. They. They're. Excelente, excelente. Ahora aquí veamos. Yo trabajo en un trabajo. César, recuérdate que el verbo work significa trabajar. Esto es un verbo, es una acción. I play. Yo juego. Ahora, el trabajo, que es un sustantivo, se dice job. Un sustantivo. Now. Entonces es, I work in a work, or I work in a job. You work. In a job. In a job. Pero ellos no trabajan aquí porque le agrego la S. No le agrego la S. No. Muy bien. María no conoce a mi hija. Aquí de frente. My daughter. Don't know my daughter. Ahora, daughter es D-A-U-G-H-T. Daughter. Muy bien, my daughter. Very simple. Dime. No sé. María es my sister. I'm a first one. I'm a doctor. Ahí es D-A-U-G-H-T. ¿O es D-A-U-G-H-T? Ah, vale, vale. They are intelligent. No. Aquí te dije. Y acá te dije. Y sus hijos son inteligentes, ¿cierto? Sí. ¿Cómo serían sus hijos? Pero de ellos, ¿cómo sería? Sus hijos. Pero de ellos. They're. Muy bien. They're. ¿De qué? ¿Cómo se dice hijos en inglés? Eh. Mira aquí. Analicemos. Hijo varón. Escúchame. Hijo varón. Se dice son. Hija. Una mujer. Es un daughter. ¿Cierto? No. Daughter. Pero en realidad, tus hijos en general. Cuando yo digo, oye, yo tengo tres hijos. Yo te estoy diciendo el sexo de mis hijos. No. Solamente digo que tengo tres. Tú no sabes si dos son mujeres. O uno es hombre. O tengo dos hombres y una chica. ¿Cierto? Entonces vas a decir children. Children. Children significa hijos. Y child significa también hijo. I have a child. Yo tengo un hijo. I have three children. Tengo tres hijos. ¿Cómo sería acá? And their. And their children. And their children. And their children. ¿Cómo digo y sus hijos? Ya está. Y sus hijos. ¿Son inteligentes? Are. Are intelligent. Muy bien. Sí. ¿Se ve una otra consulta antes de continuar? No. No. Perfecto. Dice. Hay un perro. Y su nombre es Pancho. Aquí. Como digo. Y su. Su. Pero del perro. And. Dime. El perro sería. Is. It's. Muy bien. And its name is. Pancho. El suyo. Es. Goku. Ahora. A ver. Aquí tenemos el. And their. And their dog. Is. Goku. Y su perro. ¿Pero de quién? De ellos. ¿Te das cuenta? Es Goku. Hasta aquí. ¿Se ha entendido así, sir? Yes. Yes. ¿Te das cuenta que ya estás empezando. A formar oraciones un poquito más complejas. Pero tenemos que seguir repasando con estas reglas. ¿Vale? En la clase siguiente. Aprenderemos a decir cuyos, cuyas. Y ya vas a poder informar. Dime. Yo tenía unas preguntas. Claro. Algo rapidito. Estuve revisando. Y veía que en las oraciones. Y es que hemos dado. Hace un par de clases. Donde era que ponía. Ajá. That era de. Eso, esa. O sea, era. Por uno está lejos. Ajá. Por ejemplo, that significa. Eso, esa. Y la otra. Y la otra que quería que. Te veo rápido. Cuando tú decías. The factory. Decías the factory. Y cuando hablabas sobre una pregunta. Decías the answer. Pero se escribía de. Lo mismo, ¿no? The answer. Ok. O sea, ¿por qué? ¿Cómo? ¿Cómo dices the? ¿Cómo dices? The. Ok. Sí. Sencillo. Ahorita vas a ver. Ok. Presta mucha atención. Se parece a la regla del A y el AN. Factory. ¿Con qué inicia? ¿Con sonido de vocal o consonante? FAC. No. Este consonante. The factory. The factory. Carro. Inicia con sonido de vocal o consonante. Consonante. Not car. Office. Inicia con sonido de vocal o consonante. Con vocal. The office. La respuesta. ¿Cómo digo respuesta? Answer. Vocal o consonante. Vocal. Vocal. The answer. Entonces, cuando la palabra inicie con sonido de vocal, se dice the. Pero cuando sea sonido de consonante, se dice the. Ok. Ok. Pregunta número dos. Resuelta. Luego tú me preguntaste lo del that. Ok. El that, aparte de significar eso, esa. Recuerda que el that también significa que. Ok. Por ejemplo. I know. I know that. Yo sé que. Pero no es un que como el what. ¿No? El what es un que, pero de pregunta. ¿De qué o cuál? Este no. Este that es como un que normal. Que no se usa para preguntas. Ok. Yo sé que eres inteligente. I know that you are intelligent. ¿Te diste cuenta? Bueno. ¿Alguna otra consulta antes de terminar? Coméntame. No. No, no. Ok. Igual te voy a mandar la grabación de tu lección. Pasa lo que hemos visto el día de hoy. Porque la siguiente clase, igualito. Te voy a dejar así textos para que tú ya vayas interpretando, ¿no? Me ha parecido genial que hayas acordado esto, ¿no? El del POSA Challenge. El de estoy a cargo de la fábrica. Los lobos representan un riesgo para los trabajadores independientes. Son palabras difíciles. Las medidas de seguridad, ¿no? Safety measures. Genial. Y también hemos repasado esto. La próxima semana seguimos viendo lo mismo. Ok. Pero agregándole más complejidad. ¿Alguna otra consulta antes de recesión? No. Ok. Perfecto. So, that would be all for now. Eso sería todo por ahora. Bye-bye, Cesar. Take care. See you next week. Have a nice. Have a nice weekend. Have a nice weekend. Good night. Bye-bye.